Y continuamos con la actividad Ponchados por la Seguridad Vial, que hace parte de la campaña Una Vida en un Segundo. En esta ocasión nos encontramos con personal operativo y personal administrativo. ¿Su nombre y cargo, por favor? Leonardo Sierra, auxiliar administrativo. ¿Nombre, por favor? Era Muernández Navarro, vigilante de CECOL. Bueno, concentrados, ¿por qué o si no? Ponchados por la Seguridad Vial. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué señalización está realizando el ciclista? ¿A? Señalización de giro a la izquierda. ¿B? Reducción de la velocidad o parada. Ok, la respuesta es la B. Reducción de la velocidad o parada es una de las señales que está mostrando el ciclista. ¿Qué señalización está realizando el ciclista? ¿A? Señalización de giro a la derecha. ¿O B? Señalización de giro a la izquierda. Cuando un vehículo está en movimiento, el pasajero no debería A. Bajarse del vehículo o B. Inclinar la silla. A. Muy bien. Bajarse del vehículo. Correcto. Cuando un vehículo está encendido como peatón, no debería A. Subirse al vehículo o B. Colocarse delante o detrás del vehículo. Muy bien. Cuando un vehículo está encendido como peatón, no debo colocarme delante o detrás del vehículo. ¿Nombre y cargo? Juan Camilo García, coordinador de seguridad. ¿Suerte? Heriberto Ballesteros, coordinador de seguridad, contrato BNP. Listo. Vamos a dar inicio con las preguntas. Si está descendiendo una pendiente muy larga con su vehículo, ¿qué debería hacer para ayudar a controlar la velocidad? A. Seleccionar una marcha baja o B. Seleccionar neutro. Muy bien. Debemos seleccionar una marcha baja. Continuamos con la segunda pregunta. Ojo, concentraditos. Si se aproxima una curva hacia la izquierda, ¿qué debería hacer? A. Mantenerse bien a la derecha para tener una mejor visión de la curva. O B. Mantenerse a la izquierda, ya que así pasará más rápido la curva. ¿Cuál es el principal peligro cuando se sobrepasa un bus que está detenido en la parada? A. Que el auto que va adelante puede detenerse para hacer el paso al peatón. O B. Que algún pasajero que se baje del bus pueda aparecer repentinamente delante del mismo para cruzar. Fuera de la ciudad, usted va por una carretera de doble calzada con dos pistas por sentido. La velocidad máxima permitida es de 100 kilómetros por hora. Si usted va a 90 kilómetros y no va en vehículo delante de usted, ¿por cuál pista circula usted? A. Por la pista de la izquierda. B. Por la pista de la derecha. A. Mantenerse bien a la derecha. B. Debe circular por la pista de la derecha. Penúltima pregunta de examen. ¿Para qué sirven las señales amarillas con forma de rombo? Fácil, ojo. ¿Para indicar direcciones o B para advertir acerca de los peligros? ¿Para indicar la política de transporte y desplazamiento del personal de CEDICOL? A. En mi contrato de trabajo o B. En el portal web de CEDICOL, Minutas, Intranet, Sabinet. Muy bien, nuestra política de transporte y desplazamiento del personal de CEDICOL está disponible en nuestros puestos de trabajo o en las diversas plataformas de nuestra empresa. Recordar que la cultura vial es un tema, constantemente se actualiza la normatividad y todo el tema en cuanto a seguridad vial y que todos debemos conocer. A. En el portal web de CEDICOL.